El señor de Sebastián, el barrio bonito, el señor de Sebastián. ¡Ya lo he sido único! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Está bien! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Vamos a ver si la sabe, se lo hace! ¡Gracias!